No tengo edad, no tengo edad para amarte Y no está bien, que salgamos, solos los dos No sé qué más, no sé qué más Puedo decirte, tú sabes ya Muchas más, cosas que yo Deja que viva, este amor tan romántico Deja que llegue, el día soñado Mas ahora no No sé qué más, no sé qué más Deja que viva, este amor tan romántico Deja que llegue, el día soñado Mas ahora no, no tengo edad No tengo edad para amarte Y no está bien, que salgamos, solos los dos No sé qué más, no sé qué más Puedo decirte, tú sabes ya Muchas más, cosas que yo Te doy las gracias por irte de mí Comprendiste que nuestro cariño Se ha acampado como tantos Tal como el día se pierde las sombras Poco a poco buscando la noche Tú te alejas de mí Pero recuerda que donde estés Que yo jamás olvidaré La dicha que tú me has dado Ni la alegría de haberte amado Y no olvides que nuestras vidas Siguen las rutas del cielo Envueltos en esta música Que lo seguirá por siempre Esto queda no más de los dos Un motivo de amor Limitándose La lógica La lógica Un motivo de amor La lógica La lógica Om Partil masuk La lógica De día tomas el sol de noche junto al jukebox Y esta es la vida que a ti el ragazzo te hace feliz Y cada día en el mar una aventura de amor Eres el dueño y señor de la ciudad A ti, dime que haces en invierno Cuando ya no queda playa y vuelves a ver viejas caras Tú, tú te aburres como nunca Y pensando en la playa te sientes muy solo y no puedes vivir Tú, cada día te enamoras Cada día una aventura y no sabes que es sufrir Tú, para nada tienes tiempo Y en tres meses vas viviendo Solo, 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 solo de amor Dime, dime que haces en invierno Cuando llega el momento que a solas te quedas con tu corazón La, 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 la maya No, 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 no When ya no queda playa y vuelves a ver viejas caras Tú, tú te aburres como nunca Y pensando en la playa te sientes muy solo y no puedes vivir Tú, cada día te enamoras Cada día una aventura Y no sabes qué es sufrir, sufrir Tú, para nada tienes tiempo Y en tres meses vas viviendo Solo, solo, solo de amor Dime, dime qué haces en invierno Cuando llega el momento que a solas te quedas Con tu corazón ¿Cómo podría de te olvidarme? Si tantos días pasamos juntos Dime qué haría para olvidarme De aquella fe que te besé Y de aquel día que me cuidaste Dime qué haría para olvidarme De aquellas noches entre dos mares Que te perdías entre mis brazos No olvidarás mi corazón Tus veinte años llenos de amor Has cambiado ya mi vida Y tú sabías que sufriría Lejos de ti Tú también verás mil cosas Que te recuerden Aquel amor 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 la vida y también verás mil cosas que te recuerden aquel amor aquel amor que ya murió y